Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso de Excel avanzado, en este capítulo, en este tutorial hablaremos sobre cómo la herramienta de autorrelleno de celdas de Excel. Como ya sabemos, en Excel tenemos la posibilidad, por ejemplo, si ponemos una fecha o un nombre, por ejemplo, vamos a poner enero, aquí en esta celda, que nosotros al momento de seleccionar la esquina y la arrastramos hacia abajo, podemos rellenar o hacer un autorrelleno, por ejemplo, continuando, digamos, de manera enlistada de las fechas, es decir, detecta automáticamente cuál sería su serie, su continuación, ok, de enero, febrero y así, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, lunes y seleccionamos la esquina, nos lo va a rellenar, digamos, en cuanto a los siguientes días de la semana. Y así sucesivamente lo podemos hacer con varias cosas, por ejemplo, ponemos uno y si lo arrastramos hacia abajo, seleccionando justamente la esquina y arrastrándolo, vamos a ver que nos da uno, pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros ponemos el siguiente dos y seleccionando ambas y ponemos, por ejemplo, y arrastramos, este, utilizando o seleccionando la esquina, vamos a ver que nos rellena, ok, esta es una herramienta, digamos, o una, esta es una posibilidad de autorrelleno que ya la conocemos o ya estábamos bastante familiarizados con ellos y si no, pues bueno, que ya la están conociendo y como sabemos, pues bueno, este autorrelleno no solamente lo hace, digamos, de manera vertical, también lo puede hacer de manera horizontal, si ponemos aquí, por ejemplo, enero y al momento de seleccionar este autorrelleno que está nuevamente, repito, está aquí en la esquina y que se cambia una cruz, nosotros podemos hacer este autorrelleno, lo podemos hacer de manera vertical u horizontal, vamos a quitar esto y vamos a ver que más opciones tenemos de autorrelleno, ya vimos, por ejemplo, por mes, por día de la semana, por números, podemos poner incluso fechas, por ejemplo, enero, primero de enero del 2013, ok, y si nosotros le arrastramos, no lo va a estar rellenando, por ejemplo, por los siguientes días, ok, o podemos hacerlo si seleccionamos aquí en las opciones de autorrelleno y que, por ejemplo, nos rellene, no por día, sino por meses, no lo va a rellenar en dos formas, primero de enero del 2013 o del 13, del primero de febrero y así, lo podemos hacer por año también, ok, como lo vemos, primero de enero de cada año, lo podemos hacer este, como por día, como ya lo hemos visto, ok, así también, por ejemplo, podemos poner por horas, por ejemplo, 10.30, vamos a poner las 12 horas, nosotros, por ejemplo, al momento nuevamente de hacer el autorrelleno, nos rellena las siguientes horas, siempre por unidades, es decir, 12, 1, y así sucesivamente, si nosotros ponemos 12.30 y hacemos el autorrelleno, que es lo que va a pasar, que nos va a rellenar por unidades, como lo vemos, 12.30, 13.30, si nosotros creemos, por ejemplo, cada media hora, tendríamos que poner 12.30 y el sucesivo, que sería 13 horas, seleccionando ambas y arrastrando, vamos a ver que entonces ya nos empieza a rellenar por cada 30 minutos, ok, y así podemos ver entonces, no solamente en esto de las fechas, que podemos cambiar incluso los formatos, vamos a poner nuevamente primero de enero del 2013, ok, y si este, y por ejemplo, nosotros, si le damos clic derecho y vamos en formato de celdas, nos va a aparecer aquí los formatos que vamos a utilizar, podemos poner día, mes y año, y así varios, incluso podemos poner día y mes y año de manera combinada, por ejemplo, aquí, con horas, ok, estamos poniendo fecha y horas, evidentemente nos está poniendo solamente ceros, pero por ejemplo, nosotros podemos poner aquí, cambiar la hora y nos lo va a respetar, y vamos a ver, por ejemplo, si queremos combinar días con fechas, no, por ejemplo, vamos a poner 2 del 2011, y seleccionamos, damos clic derecho, vamos a formato, formato de celdas, y ponemos, por ejemplo, con el día, ok, vamos a aceptar, ampliamos aquí, y lo arrastramos, seleccionamos y arrastramos con autorrelleno, y nos empieza a poner, por ejemplo, los días, pero, vamos a regresar, y seleccionamos nuevamente, arrastramos, y aquí en opciones, vamos a poner, por ejemplo, con solamente rellenar días de la semana, vemos que entonces el sábado y el domingo nos lo omitió, ¿sí? pues bueno, esto, esto de la autorrellena, pues bueno, es algo que ya se sabe cómo trabajar, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos crear estas listas? porque, lo interesante de esto, o la pregunta es, bueno, ¿cómo es que Excel sabe de estas listas, de esta continuación? lo que sucede es que, por ejemplo, y esto lo vimos en el capítulo anterior, en el primer capítulo, perdón, cuando vamos a archivo, nos vamos a opciones, nos vamos a opciones avanzadas, y en la parte final, ¿ok? tenemos modificar listas personalizadas, y aquí tenemos estas cadenas, o estas listas, ajá, hay unas, como son las fechas, que pues bueno, son genéricas, es decir, en todo el mundo se sabe que de lunes, existe de lunes a domingo, hay de enero a diciembre, y todo eso, entonces, esos ya son parámetros normales, pero, por ejemplo, hay listas que nosotros podemos crear, que son las personalizadas, ¿ok? Para eso, ¿cómo nosotros podemos crearla? nosotros podemos agarrar y poner una lista directamente aquí, agregar una nueva lista, por ejemplo, este, vamos a poner, comida, desayuno, cena, buffet, creo que es como así, no recuerdo bien, en fin, podemos poner esa, le damos agregar, y aceptar, y nosotros ya, por ejemplo, vamos a aceptar, y entonces, por ejemplo, yo cuando ponga aquí comida, y al arrastrar hacia abajo, me va a aparecer esa lista que yo cree, ¿sí? Esto es muy interesante, porque vamos, bueno, para esto vamos a utilizar un ejercicio que ya había hecho aquí, en el cual, por ejemplo, yo ya tengo este, este es un estado de resultados, de manera, para contabilidad, y aquí es donde lo vamos a poder encontrar justamente esas utilidades, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, todas estas cuentas, que son cuentas utilizadas, para ingreso, cuentas de ingreso, utilizadas, por ejemplo, en el estado de resultados, yo las selecciono, y al momento de ir a opciones, archivo, a, ¿dónde está? a opciones, avanzada, me voy en la parte de abajo, nuevamente, modificar listas personalizadas, y yo puedo importar, aquí ya está seleccionado, lo que yo tengo seleccionado, aquí ya está, este, marcado, pongo importar, y aquí ya tengo, por ejemplo, mis cuentas, ¿ok? le doy a aceptar, le doy a aceptar, nuevamente a aceptar, y ¿qué es lo que sucede? que yo, por ejemplo, esta lista, yo ya la puedo tener, entonces, de esta manera, yo puedo automatizar procesos, yo pongo, por ejemplo, sub, subsidios, subsidio, acumulado, ¿ok? vamos a ampliar, y si yo arrastro hacia abajo, me va a crear, todas las cuentas, que yo, toda la lista, de la lista que yo había hecho aquí, esto es, esto es muy interesante, por ejemplo, hay aspectos, para trabajar, por ejemplo, como en, contabilidad, finanzas, que hay cuentas, que son, que vamos a estar constantemente repitiendo, y podemos crear este tipo de listas, de tal manera, que ya solamente pongamos la de primer cuenta, y en función de eso, lo va a estar, este, podemos generar toda la lista, ¿ok? por ejemplo, otra cosa, vamos a eliminar esto de aquí, ¿ok? y por ejemplo, pongo aquí, este, enero, y la rastro, y genero, por ejemplo, todas las, todos los periodos fiscales, todos los periodos y fiscales, de mes, para, por ejemplo, mis resultados, en esta lista, que por ejemplo, lo voy a utilizar, por ejemplo, para hacer un estado de resultados, ok, entonces, pues bueno, básicamente, esa es una de las utilidades, que tiene crear, este, estas, auto relleno de celdas, creando listas, y pues bueno, espero que les haya servido, si tienen alguna duda, algún comentario, los invito a que, pues bueno, que me los escriban en el blog, también que se suscriban, que le den like, si consideran que es interesante, este curso, que lo compartan, y pues bueno, y también que me sigan, en las diferentes redes sociales, y pues bueno, hasta la vista, y los veo en el siguiente tutorial, de la historia, y, 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 Gracias.